Como decirte, decirte que yo te amo, decirte cuánto te amo, pero no encuentro las palabras. Hace unas lunas yo siempre sueño contigo, que siempre sueño contigo, pero no encuentro las palabras para decirte que siempre estás en mi mente, que siempre estás tan presente, pero no encuentro las palabras. Siempre sueño contigo, pero no encuentro palabras. Música ¿Cómo decirte, decirte que yo te amo, decirte cuánto te amo, pero no encuentro las palabras? Música Y en mis caminos yo siempre camino contigo, siempre camino contigo, pero no encuentro palabras. Música De una cosa estoy seguro, mira, es que no tengo palabras. Para decirte, decirte que yo te amo, decirte cuánto te amo, pero no encuentro las palabras. Música Para decirte que mi corazón es silencio, ya no encuentro palabras, ya no encuentro palabras, ya no encuentro palabras. Música Música